Los ex candidatos presidenciales Rafael López Aliaga y César Acuña estuvieron en las regiones de Cajamarca y Trujillo donde emitieron su opinión por la actual crisis que vive el gobierno de Pedro Castillo El líder de Renovación Popular participó en la inauguración de un local de su partido donde indicó que el presidente de la república engordó con la plata del pueblo Parece Urresti, Urresti si se ha metido votos, ya no tiene arrugas pero el otro tiene un tratamiento distinto que se ha enchufado más de mil millones de soles en carne y ha engordado tanto que ya no tiene arrugas Es obvio, mira las fotos, ahí está el hombre con la plata del pueblo Yo digo, no puede ser, mil millones de soles de alimentos En otro momento también se mostró en desacuerdo con la aprobación del proyecto para la castración química y enfatizó que la solución es la cadena perpetua Yo creo que eso no sirve, ya no funciona En mi opinión debería haber, no pena de muerte No podemos, tenemos el pacto de Costa Rica Bueno, cadena perpetua pues, pero una cárcel de máxima seguridad Por último, lamentó el calificativo dicho por el premier Aníbal Torres en referencia al cardenal Pedro Barreto y lo consideró una falta de respeto Una falta de respeto, pues un cardenal tampoco es cualquier persona Más cuando el mismo premier, entre comillas, porque realmente no sé qué hace Le pidió, a cadenal Barreto le pidió que lo ayudara en el coalición Huanca Cadenal Barreto ha ido a poner sus buenos oficios Ha sido humillado el cadenal Barreto, la gente que estaba ahí le dijo, fuera Pero el cardenal Barreto trató, puso sus medios, corriendo riesgo de ser humillado A esa persona que tú le has pedido ayuda, le dice miserable Creo que a ningún ser humano se le puede decir miserable Por otro lado, el presidente de Alianza para el Progreso culpó directamente al poder ejecutivo de los conflictos y la actual crisis que se vive tras nueve meses que Castillo asumiera su mando y dedujo que ellos no se imaginaban que iban a ganar las elecciones El gran culpable ejecutivo que no, que ha pasado nueve meses no demuestre capacidad de gestión No demuestre capacidad de gestión Segundo, que ha pasado nueve meses y no tenga la capacidad de convocar Convocar gente que le ayude al ejecutivo Gente que tenga experiencia, gente que conozca la gestión pública Y gran, creo que el tercero es que no tienen el camino que recorren la gestión Realmente me parece que nunca se imaginaron ganar Y ahora tienen un gran problema cómo gobernar Además mencionó que en la región Ayacucho, donde el mandatario obtuvo una mayor cantidad de votos Continúan los paros y que este mismo escenario se repetirá en las regiones donde tuvo mayor acogida Imagínense lo que está pasando en Ayacucho, donde ganó con el 80%, ahora hay un paro ¿Qué mensaje es? Pues ya se dieron cuenta que se equivocaron Y por lo tanto lo que están haciendo es reclamar Y eso no va a ser solamente Ayacucho Todas esas regiones, luego vendrá a Huancabelica Porque en donde arrasó, justo ahí la población está reaccionando ¿Cómo? Haciendo paros César Acuña mencionó que es lamentable los calificativos del Premier A la principal autoridad de la Iglesia Católica Y que esto es un mal ejemplo a los peruanos